A continuación, Art Attack. El viernes a partir de las 7 en Disney Junior. Todos los días, Doc viajará a un lugar lleno de sorpresas. Bienvenidos a Ciudad Juguetes. Un sitio donde los juguetes no paran ni un momento. Vaya, esto es increíble. El hospital requiere una nueva doctora para ayudar a quienes lo necesiten. Doc será la nueva directora del Hospital de Juguetes. Doctora en el Hospital de Juguetes. Creo que me va a gustar esto. Un montón de casos nuevos cada día. Claro que puedes. Eres la doctora, Juguetes. Y nuevas herramientas. Tenemos juguetes que arreglar. Doctora en el Hospital de Juguetes. Vamos a rescatar a Valentín. Todos los días en Disney Junior. Tenemos que volver al hospital. Ahora, Art Attack.